¡Largaron! Comienza la competencia con el número 2, tomando la iniciativa por el centro de la pista. Lo sigue al pescuezo por el lado interior de la pista, el número 1. Por afuera gana metros ahora el número 11. Detrás de estos dos cuerpos queda el número 4, el 8, el 10. Detrás de estos el 6. Cierra la marcha el número 5. En el ingreso al codo, el 2 se hace del comando de las acciones. Distanciando un cuerpo ahora al número 11, que se acerca al puntero. Más atrás quedan el número 4, el número 6, el 10. El 1 viene perdiendo terreno. Detrás de estos quedan el 8. Sigue cerrando la marcha el 5. Pasada mitad del codo, el número 2. Se mantiene en la delantera. Lo sigue el 11 por afuera. Gana metros y va en busca de los punteros el 4. Y hacen el ingreso en el tiro derecho final. 400 metros para el disco. Sale con ventaja el número 2. Salen en busca de punteros el número 11 y el número 4. Más atrás quedan el 1 y el 10. 250 metros. Y por afuera el 4. Se hace de la delantera. Le saca pescuezo al 11. Muy fuerte el número 10 por el centro de la pista. 150 metros. El 10 ahora en par. Da el número 4 y lo supera. Por detrás queda el número 4, el 11, el 1 y el 2. Pocos metros para el disco. Y el 10 se queda con la carrera. Seguidos de 4 y 11. ¡Cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!